Música Vale, comencemos de una vez. ¿Por qué piensas que eres apropiado, para este trabajo? He luchado por muchos lados, he peleado contra Shuma Gorat, contra candidatas a Reinas Supremas, contra Medisus, y contra mafiosos. Especialmente eso último. He tenido a mi lado a brujas, policías que no son policías, mafiosos, y sobre todo, protectores. Vale, pero ¿por qué quieres trabajar aquí? Ah, es que el nuevo dragón sale como 500 dólares, y necesito el dinero. El tipo es honesto, hay que darle crédito. Siguiente. Hola gente, ¿quieren comprar gente ahí? Sí. Vendo vanilla, control mental, y de tentáculos a mitad de precio. Ah, este ni entro por el trabajo. Espera, ¿acaso esa es una versión limitada de Tentaclito 69? Tú lo sabes, y te lo dejo a mitad de precio, si te llevas dos revistas más. ¿Qué ofertón? Chip. Vale vale, no compraré nada. Siguiente. Me pregunto, si al menos uno, se dará cuenta de lo que realmente estamos buscando. Una sola manera de saberlo. Yo como caramelos, pateo culos, y hago la tarea, en ese orden. ¿Qué traje tan llamativo? ¿Acaso es de la marca Vinco? Veo que tienes un gran ojo para la justicia. Vinco es una marca súper reconocida, nada mal. Y amigo, ¿qué piensas de los criminales? Son unos HDP, los quiero hacer mierda, abotetear, pegarles incluso más, llevarlos a la prisión donde pueda pegarles de nuevo, escupirles en la cara, y luego agarrar un edificio y al final, cuando me estén rogando, yo... Sí, sí, creo que entendí. Vale, siguiente. Veo fantasmas, y ellos me hablan. Me dicen que haga, ciertas cosas. Siguiente. Oigan amigos, ¿quieren una revista gente para ayudarme con la causa de Shuma Gorat? Un tipo con pelo de Sonic me las vendió, y ni siquiera me gustan estas cosas. Espera, te dio la versión limitada de... Siguiente. Yo era un criminal, después me hice policía, y aprendí mucho en el camino. Interesante, así que de hecho entiendes lo que realmente queremos. Sí. Ustedes quieren revista gente a mitad de precio. Por suerte, tengo lo que necesitan. Espera, ¿acaso ese tipo con pelo de Sonic le vendió a todos los que estaban esperando? Por supuesto, es un rufián. Pero es difícil decirle que no, cuando te ofrecen la versión limitada de Tentaclipto 69. Ah vamos, esto debe ser una broma, porque todos pueden tenerlo, menos yo. Vamos a estar todo el día, con esto. Bueno, ¿falta alguien? Una sola persona. Ya no doy más. Retírate si quieres, Elena. Dudo de que este último, sea algo diferente. Pues, si esperó tanto, debe ser porque tiene fe, en que lo conseguirá.